Vamos a bailar, vamos a gozar Dinastía Maldonado Siempre con las mejores mezclas Vamos a bailar, vamos a gozar La organización número uno de las carolinas Vamos a bailar, vamos a gozar La reina del sabor es otra onda El original sonido universal Dinastía Maldonado El original sonido universal 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 La organización número uno de las carolinas Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Publicidades chiquis Publicidades chiquis La reina del sabor Publicidades chiquis La reina del sabor Directamente de la Universidad de la Cumbia Universal Ne caer le defiende, vamos a bailar, 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 vamos